El Colegio de Arquitectos de Oaxaca representado por Juan Manuel Casellanos y Erick Vázquez está presente hoy aquí en Espacio Ciudadano a través de la señal 071-DC. Qué importante todo lo que nos acaban de comentar. Todos estos temas me imagino los van a abordar durante esta jornada de conferencias que van a estar en el próximo mes de mayo en el Centro de Convenciones, en el Excomento de San Pablo, en Santo Domingo tal vez. Digo, hay muchísimos espacios que ofrecerle a los visitantes y por supuesto a estos arquitectos internacionales que van a estar aquí. Qué importante retomar esos temas en estas conferencias, Erick. Sí, sin duda, se va a tratar. Oaxaca ahorita está en el ojo del huracán. Es, ojo, visto a nivel mundial. Entonces, sí se van a abordar esos temas precisamente porque es una necesidad que tiene la región, que tiene la gente, que tiene el Istmo de Tehuantepec. Y teniendo diferentes puntos de vista, no nada más nacionales sino internacionales, pues se va a obtener un producto favorable y que al final de cuentas va a ser beneficio para la población, para la sociedad. Se invita, ¿no? Se hace la invitación para que todos nuestros agremiados, todos los arquitectos, ¿no? Se involucren en este evento de trascendencia. Se hace la atenta invitación también a todas las universidades e instituciones, ¿no? Donde se imparte la disciplina de la arquitectura. Precisamente para, juntos y con la participación de los visitantes extranjeros, pues desarrollar proyectos favorables, desarrollar temática, obtener conocimiento que se puede implementar en la región, ¿no? Claro. ¿Por qué no les dices qué días, no sé si ya tengas los horarios, pero cómo pueden acceder a esas conferencias? Bueno, si me permite comentarle. Claro. Nosotros estamos precisamente en esta etapa, es decir, tenemos que presentar a la federación ya todo un programa establecido formalmente para destacar los días. Lo único que estamos haciendo ahorita es recabando toda la información posible y qué es lo que tenemos, sobre todo lo que se comentaba aquí el arquitecto Eric. Por supuesto que es un tema a tratar, es importantísimo lo que vamos a tratar acerca de la situación de una arquitectura mucho más segura, una arquitectura mucho más humana, que tome en consideración todos estos factores. Sobre todo porque da tristeza y cierta nostalgia en el sentido de que hoy en día nuestros pueblos son pueblos grises. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que desgraciadamente por falta de conocimiento y una sensibilidad ha modificado, por ejemplo, hoy en día vemos pueblos que están llenos de sus construcciones desde tabicón, de losas, de concreto, ventanas de aluminio, dorado, ¿cómo se llama? polarizados los cristales, es decir, un lenguaje que desgraciadamente nuestros paisanos que se van a los Estados Unidos regresan con esta imagen de cambiar totalmente. Para ellos es el modernismo, es lo último, es una situación en que hayan triunfado económicamente, pero sí están perjudicando toda esta sensibilidad, toda esta, ¿qué podría decir? La verdad es que difícilmente podemos, es extrañar todo el colorido que tienen y que han perdido nuestros pueblos. Casi ya no se identifican. Están cambiando la identidad. La tipología sobre todo, ¿no? Es decir, tampoco es cuestión de hacer una crítica muy dura contra los paisanos que se van a Estados Unidos, porque ellos llegan a un lugar donde uno o no conoce la cultura, los alimentos son totalmente diferentes, el lenguaje totalmente diferente, y además son perseguidos, es decir, tienen que adaptarse. Y una de las formas de adecuación para ellos es el lenguaje formal en el cual viven. Y desgraciadamente interpretan que eso es, no sé, el hecho de un triunfo, llegar y tratar de hacer evidente este triunfo económico en sus poblaciones. Y desgraciadamente, vamos, dejan su forma tradicional de construir. De ahí la importancia y el papel de los arquitectos. Creemos que tenemos un papel vital, sobre todo en esto. Hoy en día lo que estamos pretendiendo, y creo que hay muchos arquitectos que están tratando de ir sobre esta línea, hay ocasiones en que sale más caro el adobe ahora porque lo utilizamos por una parte decorativa, es un aspecto artesanal. Y cuando lo metemos dentro de una construcción actual, vemos la riqueza y la textura que puede dar, el textura, el color, por la sensación que da el adobe. Entonces nos damos cuenta del valor. Es que sí, es verdad. Se puede meter en construcciones actuales el uso del adobe, del tapial. Y tiene una riqueza. Y sobre todo por Oaxaca. Que Oaxaca, si no mal recuerdo, tiene cerca de 17 a 20 colores de tierra. Es decir, una multiplicidad de colores increíbles, que si las podemos retomar dentro de la arquitectura actual, se puede aprovechar todo esto y hacerle ver a los pueblos que revaloren lo que tienen. Es decir, a lo mejor el lenguaje formal que se ha tenido es nada más de dos aguas o un agua, pero también podemos, a través del uso de la tierra, dar una riqueza todavía mucho más espacial, de color, de textura. Es decir, es posible utilizarlo. ¿Podemos tener todos estos factores, preservar la tipología, pero al mismo tiempo tener materiales seguros y económicos en una construcción? Sí se puede. Sí se puede. Lamentablemente se ha perdido en rumbo, porque lo que se ha hecho es construir, satisfacer a lo mejor una necesidad de protección. Y se ha perdido el sentido propio de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, en el que lo que hacían era construir su hogar, su casa, y lo hacían con lo que tenían. Somos parte de un entorno, somos parte tierra, venimos de la tierra, si hay que ver esa forma. Y entonces ellos ocupaban ese tipo de material, porque aparte que lo tenían en la región, pues era una forma de establecer una relación directa entre nosotros como entes, con la madre naturaleza. Si recordarán, cuando hay fiestas en las comunidades, y reparten el aguardiente, el mezcal, lo que sea, lo primero que se hace es echarle un poquito a la tierra para bendecir a la tierra y que nos dé permiso de la celebración. Entonces, nuestros antepasados establecían esa relación y ocupaban esos materiales en esa época. Ahorita se pueden ocupar los mismos materiales, pero haciendo una mejora para que sean más resistentes. Sin duda van a seguir siendo más ecológicos. Lo que se pretende también es retomar la sustentabilidad, que en su momento se hizo, pero como lo comentó el arquitecto, se toma la parte de la modernidad, entendiendo que el que no tenga acceso a nuevos materiales o se resista a ocupar nuevos materiales, nuevas tecnologías, va a ser un atrasado, no va a estar en la modernidad. Entonces, ese tipo de actividades acarrió de que muchas comunidades, para ellos manifestar que les está yendo bien, que han tenido mayor ingreso, pues se empiezan a construir con otros tipos de materiales industriales y se pierde la traición, se pierde la identidad y se va perdiendo en gran consideración la historia de la población, del Estado. Entonces, lo que pretendemos nosotros es retomar los materiales tradicionales, como es el término, y empezar a rescatar la historia y la cultura de nuestras identidades. Hablemos de ahorita, Isma Tehuantepec y los Mijes. Y hacer uso de la memoria colectiva de la población, porque el otro error que se comete es llegar, pues tirar, construir, y ya con a lo mejor modelos establecidos que no hay un estudio previo con la población. No saben la cultura, no saben las tradiciones, no saben el por qué esa casa que se cayó, el por qué la hicieron así, qué representaba para ellos. Hay un olor, hay un color, un aroma, una textura, que todo eso hace precisamente el hogar. Entonces, lo que se pretende es retomar, retomar nuestras tradiciones, retomar nuestros materiales, pero innovando en los procesos constructivos. Otra cosa que a lo mejor no se ha visto, pero que está pasando. Las casas que se están haciendo, digo, de las casas nuevas, pues se están haciendo, pero sin haber un previo estudio de la mecánica de suelos. Se presume, ¿no?, de verdad de que el sismo, bueno, lo vemos, que el sismo está temblando y que es una zona altamente sísmica, pero no sabemos hasta qué punto, no sabemos hasta qué características tiene el terreno donde se van a levantar las casas. Y ahorita lo que se está haciendo es una loza de cimentación o una cadena de desplante y de ahí se levantan las casas. Considero, ¿no?, que se está cometiendo nuevamente un error porque en la siguiente época de, si se quiere llamar así, en la siguiente etapa, que vuelva a haber sismos de gran magnitud, pues volverán a fallar y es un gasto que hizo el gobierno federal, que hizo la población, con la intención de tener una nueva casa, ¿no? Pero se descuidan ciertos aspectos técnicos y culturales que, pues a la larga, va a resultar en otra cosa, ¿no? Entonces nosotros pretendemos, ¿no?, a través de, pues del colegio, a través de este evento que va a haber, ¿no?, se pretende, bueno, queremos invitar a la población, primero, como lo había señalado, que se acerquen a un profesional, que se acerquen a los arquitectos colegiados de este colegio de arquitectos del Estado de Oaxaca para que se le dé seguimiento a la construcción que están haciendo, ¿no?, respetando la tradición, respetando su cultura, pero verificando que el proceso de construcción sea el adecuado y se dé un resultado correcto. Claro. Esa es la intención de nosotros y, pues, se le hace la invitación a la gente que se acerca a nosotros, se le hace la invitación que se sumen a este evento, nuevamente, se le hace la invitación también a todas las universidades a que se sumen a este evento, pero sobre todo a que se sumen a la intención de reconstruir el Estado, de reconstruir Oaxaca, de reconstruir las zonas afectadas, pero preservando la historia, preservando las tradiciones. Este grito a tiempo que está dando el Colegio de Arquitectos de Oaxaca debe ser atendido. Todo lo que está comentando Eric se me hace muy, muy interesante. No hay un estudio de mecánica de suelo, no se han considerado aspectos técnicos. El tema de la sustentabilidad también es importante, arquitecto. ¿Qué opinión le merece todo eso? Bueno, una de las cosas que ha sucedido es que, desgraciadamente, la sustentabilidad se ha tomado como una moda. Quiero decir esto, anteriormente, y siempre ha existido una preocupación, por ejemplo, en la creación de espacios, en las que el simple hecho de considerar la orientación permite un ahorro de energía. Lo que ha pasado es que a través de la alta tecnología nos hemos descuidado todos estos aspectos que son importantísimos desde la etapa previa, es decir, del proyecto o del diseño de la construcción de la casa. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hoy en día ya no tenemos la precaución de que esté bien orientada, de que haya espacios bien iluminados, porque lo resolvemos de una manera, ya ahorita, por ejemplo, metemos luz a espacios que podrían ser iluminados de una forma natural, ¿sí? Creamos espacios así, ficticios hasta cierto punto, porque hemos dejado mucha preocupación por parte de la creación de los espacios, por ejemplo, como el hecho de tener espacios ventilados con viento cruzado. Esto, desgraciadamente, ha terminado en que dejemos de preocuparnos desde el fondo. Quiero decir, por ejemplo, que la realidad en donde está la construcción ya no es un dato. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que hoy a través de la tecnología podemos cambiar las características del lugar o del sitio donde se va a hacer algún proyecto de una forma artificial. Prueba de ello es, por ejemplo, a grande escala en lo que sucede en Dubái, ¿no? Dubái se puede hacer en un desierto una pista de patinaje. Es decir, ya no se toma en consideración el lugar donde está como para reflejar la arquitectura y adecuarse a ese sitio. Si no, a través de la tecnología lo que podemos hacer es modificar el sitio. Y bueno, tarde o temprano la naturaleza nos va a cobrar la factura. Así es, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente. ¿Qué temas tan importantes los que hoy conocemos como siempre? Los que tenemos aquí en Espacio Ciudadano. Regresamos rápidamente con Juan Manuel Castellanos y Erick Vázquez, integrantes del Colegio de Arquitectos de Oaxaca. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!